Música Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a continuar la historia de Pokémon Escarlata Porque ha salido el DLC La segunda parte del DLC El disco Indigo Vamos a ir a la Academia Arándano y no sé qué historias Y bueno, lo vamos a ver ya, ¿vale? Inicio desde aquí, desde este momento Porque he entrado al juego y ya directamente Sale aquí un mensaje al Rotom Así que entiendo que Que bueno, que tiene Alguna relación con el DLC, algo nos van a contar, ¿no? Un momento, que estoy viendo que soy esto regular Ahora Ahora está corregido, vale, vale, vale Que se veía un poco azulado el juego Vale, hola, soy Clavel, ¿tendrías un momento para hablar? Hombre, director ¿Cuánto tiempo, no? Caramba, menudo entusiasmo de estilas Si me permites, entraré directamente en materia Verás el motivo de mi llamada, no es otro que informarte De una honrosa oportunidad que ha surgido para ti Imagino que sabes de la Academia Arándano de Teselia ¿No es así? ¿Ese lo hago? Claro, no en vano es coincidido con dos de sus estudiantes en el campamento Bueno, resulta que el director de la Academia No es otro que un viejo amigo mío Y ha reiterado que le haría una ilusión tremenda Que participaras en su programa de intercambio A mi parecer se trata de una oportunidad de oro Para ver el mundo y ampliar los horizontes Uno debería aprovechar siempre cualquier reto Que pueda conducir al crecimiento personal Aunque desconozco el porqué de su existencia Que fueras tú y debo admitir que me intriga Ya tendremos ocasión de preguntárselo cuando lo veamos en persona Pero antes debo advertirte que es un tipo muy auténtico Falta de una pelativa mejor Pero yo estaré contigo así que puedes estar tranquilo Hemos quedado para entrevistarnos en mi despacho Allí podrás plantearle cualquier duda que se te presente Gracias por darme unos minutos de tu tiempo Nos vemos pronto Cuídate Muy bien señores No sé dónde No sé dónde estoy La última vez que estuve jugando Estuve aquí en una aparición masiva de Elite Week Que por lo que veo No, ya no había aparición masiva de Elite Week No, no me salió ningún shiny Por eso alguno pregunta Vale Pues nos vamos a ir Entonces Directos a Vale, mira Por aquí hay más apariciones masivas Con posibilidad de shiny Y tal y tal Vamos a ir a la academia A la nuestra en la academia naranja Mira, mira, mira Cogiendo el avión ahí Y todo Vamos a ir a la academia naranja Desde ahí Hablaremos con Clavel Y supongo que ya dará comienzo El DLC ¿El DLC qué es? La parte del disco índigo Y luego por lo visto Cierras en el área En el área cero En el área cero era, ¿no? Sí Sí Vale, pues Vamos Vamos a ver Me interesa sobre todo Más que la historia que vamos En el segundo DLC Me interesa sobre todo Cómo acaba la historia de Paldea La historia completa La historia del área cero Eso es lo que me interesa sobre todo Ver en este En esta parte Vale, y este supongo que será el director Pues esa cara me suena ¿Alguien te he visto yo en algún lado? ¿Me da mi...? ¿Te importaría refrescarme la memoria? Sí Hola ¿Qué? Equilincua Tenía tu nombre en la punta de la lengua A ti quería yo verte Pues sale reando que es Gerun Momento, director Mirtilo Mirtilo Vaya nombre Uy, presentaba por aquí mi querido Clavelin Aunque te vea más bien como una rosa, oye Evidentemente me hallo por aquí Faltaría más Por otra parte preferiría que no se dirigiese a mí Con ese apodo delante del alumnado De hecho, no habíamos acordado de antemano Que se presentaría en mi despacho Uy, eso dijimos Eh, tanto va, ¿no? Total No tenemos aquí mismo al chiquillo en cuestión Sí, pero es una cuestión de protocolo Disculpa, me temo que te debo una explicación Te presento a mi estilo El director de la Academia Narándano Que sería tu destino Para el programa de intercambio de estudiantes Así es Yo soy el mismísimo director en persona Uy, ¿acaso no te lo había dicho? A juzgar por su reacción Me permito deducir Que no era consciente de ello A propósito ¿Qué le ha llevado a decidirse por él En esta ocasión? Buena pregunta, Clavelin Pues verás Vaya rayos que lleva ahí en el pelo, ¿no? Este hombre Uy, ahora no caigo ¿Qué dirás? No lo tengo claro No te lo... No lo todo... ¿Qué le pasa? ¿Le está dando una embolia? A ver Ah, eso es Noroteo ¿No coincido con dos de nuestros alumnos en el campamento? Fue uno de ellos ¿Quién te recomendó, sabes? Una muchacha llamada Cori Si no recuerdo mal Y oye, ahora que te he conocido en persona A mí también me parece una idea estupenda Vaya, me alegre oír eso Director Mirtilo ¿Quieres pensar en la temporada de mi academia? Tu presencia sería todo un soplo de aire fresco Aquí donde lo ves El director Mirtilo tiene muy buen ojo para la gente Si te parece bien Me gustaría que expandieses tus horizontes en la academia Tómatelo como una búsqueda del tesoro extra Me encantaría acompañarlo Pero supongo que dejándolo bajo su supervisión No tengo de qué preocuparme ¿Verdad? Pues claro que no, hombre Ojalá encuentres un tesoro nunca antes visto Te deseo un buen día Vale, pues en principio sí vamos a encontrar ese tesoro Terapaos Legendario de este DLC Pondremos rumbo a la academia arandona En cuanto tú me digas Pues eso va a ser ya Pero simplemente voy a mirar la caja Bueno, el equipo nos ha curado Ya lo curaré en algún momento Probablemente lo que voy a hacer en este DLC Va a ser, bueno, ir capturando los Pokémon nuevos que aparezcan Aunque no hayan estado todavía en Skarnata Púrpura Aunque se han repetido de otras generaciones Y... Bueno, formaremos un equipo O intentaré formar un equipo Con los nuevos ¿Vale? Con los nuevos que haya Que sinceramente no sé cuáles son Creo que hay una evolución de Dipling Hay una evolución de Duraludón Y... 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 No sé Creo que no hay mucho más ¿Están listos para que dé comienzo tu intercambio en la academia arandano? Sí Ok, pues vamos que nos vamos Pues... Allá que vamos Allá que vamos Vale, muy bien Vamos al avión En la academia arandano está en Teselia Interesante eso, eh Oh, el tesoro oculto del Área Cero Parte 2 Que no lo pone en ningún sitio O a lo mejor pone ahora el disco índigo, ¿no? Ahí está Parte 2 El disco índigo Va, tengo ganas Tengo ganas, tío Tengo ganas ¡Tachán! Hemos llegado Mira, Torchir Bienvenido a mi querida academia arandano En medio del mar O del océano, supongo Eso que tienes ante ti es la entrada El resto de la academia se encuentra sumergida bajo el mar A ver, Teselia estaba en Estados Unidos Eh... Sí, Teselia es parte de Estados Unidos Estamos... Sí, estamos en el océano, supongo Eso que tienes ante ti es la entrada El resto de la academia se encuentra sumergida bajo el mar ¿A qué es genial? Magia potagia Sí, fíjate en esto Menuda explosión de azul, eh Azul arándano para ser más exactos Nuestra seña de identidad Y no sé qué más te podría contar Tomás bien, cuéntame tú No me seas tímido ¿No tienes alguna pregunta? Eh... Sí, venga Vale ¿Por qué está sumergido esto? ¿Con qué no se te ha sido de fijar? Nos ha salido curioso al nuevo Pero eso tiene fácil respuesta ¿Cómo era? Sí, pero sí En concreto ¿Este qué pasa? ¿Está siempre despistado y no se entera de nada? Al parecer por la planta submarina de Alexa La academia desde donde se estudian Y aprovechan los recursos naturales renovables de la zona Exactamente Me has quitado las palabras de la boca Tú siempre te la venta Aroa No es nada ¿Tenemos un invitado hoy? Y tanto Ha venido como estudiante de intercambio Espero que hagáis buenas amigas Ahora, ¿es el famoso estudiante que decían que iba a venir desde Paldia? Uy, pues siento no haberme presentado ¿Dónde soy? Aroa, estudiante de segundo curso Tiene que ser bien fuera de lo común, ¿no? El director Mirtilo no suele saberse los nombres de los alumnos Pero bueno En fin, Aroita, ya apuesto ¿Por qué no das un volteo por la academia? Y le explicas cómo funciona todo ¿Cómo yo? Hombre, si lo hago Yo solo me sentiría un tanto desamparado Tú controlas mejor estos temas ¿No te parece? Bueno, eso no se lo voy a discutir Pero tiene que haber alguien más indicado que yo para... Ah, no te lo tomes a mal Por favor, no es sino en absoluto que me disguste la idea Es simplemente que el director Mirtilo Tiene por costumbre delegar sus funciones y... Eso no está nada bien ¿Y esa X que está haciendo con los brazos? No entiendo nada Sería una ocasión ideal para conocer a José Ángel Que está en boca de todos Vale, decidido, me encargo Acabamos Muy bien, pues empezamos con la entrada Sigue recto por el puente Llegarás enseguida Vale Voy a darme una vueltecita por atrás, ¿vale? Ah, espérate La entrada es aquella No, no creo Al área polar A ver ¿Qué tal me lo son? ¿Qué tal me lo son? ¿Qué habláis vosotros? Oye, pero que esta gente tiene un diálogo, por favor Engancha Polar Recuerda abrigarte bien cuando te toque ir al área polar O te espera un buen resfriado Estoy muy abrigado, no voy ¿Me han ido por aquí? No Están hablando ahí de no sé qué de la clase No me interesa ¿Y tú con el torchis qué? Bienvenido Bienvenido a la academia de Arándano ¿A que no te esperabas tener que tomar el metro Y montarte en un ascensor a su submarino para llegar? Bueno, pues no ¿Esto se puede usar? ¿Por aquí? No, aquí no puedo hacer nada Y va petadísimo No puedo sacar a Coraidon ¿Vale? Muy bien Eh, bueno Que el juego vaya petadísimo es algo que ocurre desde que salió No vamos a comentarlo aquí 20 millones de veces, ¿vale? O va petadísimo Va mal Ya está Parece que no hay más historia No, no, no No voy a estar todo el juego recordando Eh, hola ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿El Pokémon qué? Tío, por muchas Pokémon que llevo encima siento que nunca son suficientes Lo que tienes que hacer es completar TEA Y gastarte los PA en Pokéballs mejores Vale Esto de las TEA parece que son una especie de misiones Que tendremos A lo largo del DLC Oye, ¿qué pasa que todos los velos son? Deja el velo son tranquilo, chiquillo En esta academia si no tienes Pokémon fuertes no eres nadie ¿Vale? ¿Eres tú el estudiante de intercambio? Pues no parece muy fuerte, la verdad Madre mía, ¿qué? ¿Quieres que te saque el Coraidon y te reviente la cabeza? No, ¿verdad? Pues, pues, vale Quiero más puntos al ándano Vale, los puntos al ándano Pues se conseguirán con las misiones, a lo mejor Quiero el Wingull ahí arriba subidos Esto es un... Una arena de combate Esta es la entrada a la que debe la ándano Nuestro centro da mucha importancia a los combates Pokémon En esta arena central de la entrada se celebran los combates oficiales Pero también se puede utilizar libremente cuando no está ocupada Estoy seguro de que en esta academia tendrás más oportunidades de librar combates que en cualquier otra Ya verás Eso, eso, tiene toda la razón Pero el director, por favor, no me interrumpa La brisa manía de esta zona es muy agradable Por lo que es habitual ver a varios estudiantes tomándose un descanso en las gradas Incluso cuando no se está celebrando ningún combate Oh, ya que no sabes qué más se hace especial en nuestra academia Lo más emocionante de todo es que aquí A veces aparecen Pokémon salvajes capaces de teracristalizarse Guay Claro, si es que viniendo de Paldea no te parece nada de nada de otro mundo El fenómeno de la teracristalización se habrá descubierto en Paldea todo lo que quieras Pero en esta academia hemos ido más allá de los orbes teracristal Hemos logrado desarrollar una tecnología que nos permite controlar tanto la teracristalización como su mecanismo de barras ¿Quieres saber cómo? Algo me dice que te pica la curiosidad, eh Sí, cuéntame Dame el ore Vale, Carlos, señor director Será más fácil de explicarlo con dónde estamos abajo, ¿no le parece? Qué lista eres, si es que piensas en todo Pues se me acaba de ocurrir una idea estupenda ¿Por qué no os enfrentáis en un combate? ¿Cómo? ¿Ahora mismo? Ahora mismo, y no tengo ganas de comprobar de que es que paz Ahí donde la veis ahorita es parte del alto bando de nuestra liga escolar Así que seguro que puedes aprender un montón de ella Ah, y por si fuera poco, su padre es uno de los líderes de gimnasio que tenemos en Tseria Hostia, pues no le pongo No le pongo cara, eh No le pongo cara, no sé quién es el padre A ver, si vemos ahora de qué tipo es No sabemos una idea de quién es el padre de esta chica Señor director, no vaya divulgando por ahí información sobre mí sin mi consentimiento Eso no está nada bien Oye, lo de las X estas, qué está haciendo con los brazos, no entiendo nada Igual el padre, iba a decir, igual el padre hacía ese gesto No, los juegos de Tseria son en... No son en 3D No se veía a los muñecos hacer eso Voy a buscar un buen sitio para ver el combate Perdón por la escena, cuando se le mete algo entre ceja y ceja no entiendo razones No he curado ni nada, eh Aunque la verdad es que tengo ganas de competir contra ti Por cierto, en esta academia se estila mucho los combates goles Va a ser la forma perfecta de conocerlo mejor Combate subo el jefe Sí, parece que esto está muy rollo competitivo, eh De la fe También en la parte de combates y tal Vale, pues la entrenadora Aroa te desafía Y me saca a Plasel y Minus ¿Líder de tipo eléctrico? ¿Teselia? No, no, lo voy a buscar, eh Ah, mira, me han curado al equipo Eh, no se agradece, sí Líderes Teselia Ceren, Hiedra, Camus, no No, la de tipo eléctrico es Camila Eh No, ha dicho que el padre era líder Bueno, eh Vamos a ver, están al 70 Bueno, yo voy a con los Pokémon al 100 Porque los utilizaba para Para las, eh Incursiones Eh ¿Onda tóxica golpea a todos? ¿Onda tóxica golpea a todos? No tengo ninguno a 0 que sea inmune Va a salir con lo que yo voy Es que la onda tóxica yo creo que va a ventilar a los dos, eh Maynube y Plasel Que por cierto, no me salen las efectividades contra ellos Porque será la primera vez que los veo Serán incorporaciones nuevas de DLC Eh No los he matado, eh Y envenenado a Plasel Vale Chispazo con Pararrayos Se sube al ataque especial Mukidori recibe crítico Me paraliza Okidogi Plasel chispazo El otro va a tener Absorbe electricidad Este Maynube y Plasel Evidentemente estaban pensados para este combate Joder, me han paralizado los dos, tío Vale, voy a tirar una onda tóxica Voy a matar a los dos Eh Bueno, al Maynube no sé No, al Maynube no sé si lo voy a matar ¿Hago el Tera? Sí, voy a hacer el Tera Cristal para matarlo Con esto lo mato seguro Y luego aquí Va a morir Okidoki va a morir Lo voy a matar con la onda tóxica No estaba preparado Yo no traía el equipo preparado para combate goble Ni traía el equipo preparado para nada ¿Vale? Estamos aquí improvisando Ahora mismo con Este equipo de circunstancias que llevo Ahora cambiaremos el equipo Lo que pasa es que, claro Yo es que mis Pokémon los tengo al 100 Y voy a hacer combates al 70 Pues hombre, le saco 30 niveles Oye, basta ya de recuperarse, ¿no? ¿Qué os pasa con tanto curaros? Venga, métale a Monkidori A ver Venga, para tu casa Supongo que tiene 4 Vamos a verlo ahora Pero supongo que tiene 4 Vale, hay que sacar a alguien No tengo No, estaba buscando No tengo ningún Nada para paralizar Eh, para paralizar Digo, para protegerme Voy a salir con Fez on the Pity Y meto un respiro o algo Visto que mi estrategia más o menos ha fallado Es hora de ir de frente y combatir en serio Excadrill O que con el de Selia Y el otro Vamos a ver que es Hostia, si Tiempo a 0 Cuidado Ah, que solo tiene 3 Ah, bueno Eh Es poco eficaz Un ataque de tipo psíquico a 1 a 0 Pero me da igual Y con Fez on the Pity La verdad es que tengo muy poquito que hacer Te voy a hacer paliza, pero Te lo pido por favor Excadrill Haz que le tiemblen hasta los huesos ¿Va a tener a cristalizar? Hostia, pues si le podría haber metido A un no toxic entonces Ah, no, no, no Toma fuerza aquí No, que le ha metido a Fez on the Pity Fez on the Pity Es una bestruz y le pueden atacar con tierra ¿Por qué no es volador el Fez on the Pity? ¿Critico del psíquico? Menudo golpe ¿Cómo voy a recuperarme de esta? Pues no, no te vas a recuperar de esta Además Además bajada de defensa especial Ah, esto está terminado ya Esto está acabadísimo, señores A ver, pongan más rápido que todos Y overpong va a reventarlo con un garrote liana Y hasta luego Vale Un combate que me ha pillado así De sopetón Ahora organizaremos algo Me ha sacado bien machacada Bueno, me ha sacado el escadrille ¿Será hija de Jakob? El líder de tierra Pues combate se te da de maravilla Ha sido un honor poder ver Cómo se desenvuelve un verdadero experto De la teracristalización Hace muy poco que nos han hecho entregadores De la teracristal en esta academia Así que me gustaría que me dieses algunos consejos Muy bien hecho ¿Cómo te ha quedado de gusto verlo? Por cierto, casi se me olvida Creo que deberías ponerte tu nuevo uniforme Te ayudará a sentirte como en casa Ojo Vale, ahora falta cambiar ese peinado Que no pinta nada aquí Te queda estupendamente Elegancia Toma, te voy a dar esto también Vale, ¿esto para qué es? Vale, sí, sí Para cambiar más peinados y tal Con esta tarjeta tendrás acceso a una selección mayor De las boutiques y peluquerías de Padlea Ah, porque aquí no hay Me voy a tener que ir a Padlea a peinarme Vale Bueno, para empezar como en Padlea ¿Qué te parece si damos una vuelta por la academia? Puedes explorarla seleccionando Donde quieres ir En esos tornos ahí Estoy deseando enseñarte el biodomo El mayor orgullo de esta academia Famoso en todo el mundo Vale La gente aquí no tiene nada más Que contarme así Importante nada No me van a contar nada Habla ahí sobre el área árida Hola, ¿tú qué haces con los magos para aquí? Algún día yo también competiría aquí Muy bien Bla, 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 bla No me vais a contar nada interesante, ¿verdad? Pues... Hola, ¿y tú eres? Puedes hacer... Sí Nada A ver La academia de los habituales son los combates dobles Supongo que es porque abren todo un abanico de posibilidades En cuanto a estrategias Pues sí, así es Vale Vamos al biodomo Venga Tampoco tengo mucho más para elegir A ver qué es esto del biodomo Esto es lo que se veía en los trailers Creo que son como cuatro áreas, ¿no? Míralo, míralo Efectivamente Pero esto está bajo el agua Está guapo Ojo Allá que vamos Hostia, mira la chica esta La fotógrafa No recuerdo cómo se llamaba La academia Aranda no cuenta con un parque natural subacuático Que es la envidia de todos Bienvenido al biodomo Aunque estemos sumergidos Los proyectores de las paredes y del techo Hacen que parezca que nos encontremos en la superficie Cuenta con varios hábitats artificiales Creados con la comodidad de los Pokémon en mente No hemos reparado en gastos construidos Pero de idear Lo ha ideado el Mendalerenda Está compuesto de cuatro biomas distintos Primero está el área aria De clima subtropical Es decir, muy caluroso y seco A su derecha tenemos el área costera De clima cálido y tropical A la izquierda se encuentra el área escarpada De geografía rocosa y abrupta Y por último Al fondo del todo tenemos el área polar De clima gélido y con nieve por doquier Tanto la temperatura como la humedad de cada área Están monitorizadas Monitorizadas de manera estricta Y los Pokémon que habitan en cada una de ellas También son totalmente distintos, por supuesto Ahora detallistas nosotros Que no se diga Dime, ¿qué área te llama más la atención? Yo soy del área costera, supongo La playita Es mi área favorita Tiene un aire muy tranquilo y relajante Sí, seguro que dices eso siempre Cuando necesites curar a tu equipo Entonces vamos a usar uno de nuestros terminales de curación Los encontrarás en varios puntos del biodomo Bueno, señor director Es el momento ¿Por qué es posible para los Pokémon salvajes Tiene que cristalizarse en nuestra academia Y por qué se forman cristales en el biodomo? Eh, pero si lo sabes de... Ah, vale, ya pillé directamente La respuesta la tenéis ahí arriba Eso que pende Sobre nuestras cabezas Es el núcleo del biodomo Dentro hay un líquido En el que hemos disuelto Ciertas sustancias Traídas directamente del palde El núcleo es radioenergía teracristal Que activa el mecanismo Que posibilita La teracristalización En el biodomo Y sus alrededores Eso es Es increíble ¿No te parece? Pero señor director ¿Qué es exactamente esa sustancia Que contiene el núcleo? No se ha revelado públicamente ¿Verdad? Buena pregunta Pues verás No lo sabe, ¿verdad? Es britita La que se suele encargar De este tema Así que a mí no me termina De quedar muy claro Ya sabía yo En breve momento Os va a dar comienzo Una clase práctica En el área costera Que todos los alumnos interesados Se dirijan de inmediato A la área costera Anda, parece que va a empezar Una clase Qué oportuno ¿Por qué no verás conmigo Ayer si te haces una idea De cómo emprendemos En esta academia Sí Supongo Como se nota Que es muy buen estudiante Voy a instalar Del mapa del biodomo En tu smart roto La fundada de esta chica Es No, iba a decir Que es ese hada No, aparece hada Pero también veo por ahí Siniestro Lucha dragón Bueno La gracia del biodomo Es recorrerlo a tu ritmo No creo que te haga Ningún favor si te muestro El camino Más allá del contrario Vale Pues te voy a pedir Que vayas por tu cuenta Al lugar del área costera Donde se celebra la clase Si te parece bien Bueno Os he visto que os la podéis Apañar sin mí La habitación ya está lista Pásate luego por la residencia Ah, y por último Abre la aplicación Pokédex Toma He añadido la Pokédex Arándano Muy bien Ánimo ya a capturar Todos los Pokémon Que puedas en el biodomo Espero que disfrutes De tu estancia En nuestra academia Ni una misera despedida No te preocupes Que conmigo estás En buenas maras Venga Que va a empezar la clase Te veo en el área costera Hola, sí, sí Saluda Hola, ¿qué tal? Venga, tira Tira para allá Tira para allá Que ahora voy yo Uy, qué raro Tiene los labios El Personaje A ver Se le veo Los labios Un poquito raros Mira, mira, mira Dodrio Venomoth ¿Qué es? ¿Un Slakoth? Ah, joder Es un Exegu No lo veía Vale, hola Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Eh, ¿cuánto tiempo No hay Exegu? ¿Cuánto tiempo? Uf, no sé si decir Cuánto tiempo Engalar aparecía No sé si Engalar aparecía Tengo dudas Aquí seguro que aparece Porque ya está atrapado Vale Voy a ir haciéndome Un equipo Vale De hecho voy a Voy a quitar Todo lo que llevo encima Y voy a hacer un buen equipo Con lo que vaya atrapando Vale, exeguido Primero atrapado de aquí De Del biodomo Eh Bueno, como ya sabéis Si no lo sabéis Aquí lo estáis viendo La Pokédex General La tengo completa La de Noroteo Y ahora vamos a por La de Arándano Tenemos Eh 69 capturados 74 enfrentados Eso no tiene mucho sentido Eso no tiene ningún sentido Como voy a tener 5 Pokémon Ah, bueno El Mainum y el Plusel ¿No? El Mainum, Plusel Y el Esquadril Pero eso son 3 No son 5 Ah, mira Que aparecen un poco Como regionales O como Vale Aparecen Sansrio y Bulpix Pero Los dos en forma Lola Ah, mira Y Ondulagua y Ferroverdor Aparecen en esta Pokédex Ah, que interesante Vale Y aquí ¿Qué es lo que me está marcando Como nuevo? Las formas regionales A lo mejor Aquí que voy a tener nuevos Y esto ya No más que completo Ah, el Flabebe Pero con otra Flor Ya ves tú ¿Eso es lo que me estaba marcando? Sí Vaya tontería Vale Antes de seguir Lo dicho Voy a coger Eh Pues Yo que sé Esta caja Mismamente Voy a dejarme solo Al Overpond Vale Por si hay complicaciones En algún combate o algo Voy a dejarme al Overpond Y aquí vamos a ir Llenando Vale Con los Pokémon Que vaya atrapando Que de momento Llevo un Execute Mira, hay un Raihor Pígalo, pígalo Vamos Hola Raihor ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Raihor? Buen Pokémon, eh Me mola Me mola Raihor Siempre me ha gustado Siempre me ha gustado Aunque creo que Casi nunca lo he llevado yo En un equipo de Raihor Quizá podría ser La primera vez Con Riferior Siempre que lo encuentre En una incursión O lo encuentre salvaje Porque Se evoluciona por intercambio Eh, vale Mira Pokémon número 5 De De la Pokédex No voy a ir a la área costera, eh Vamos a entretenernos por aquí Bastante ¿Y ese era el número 1? Ese ellos es el 3 Mira, Duduo ¿Esperado, Duduo el 1? Hola, Duduo ¿Qué tal? Vale, no se ha visto sorprendido Vale, no me jodas, tío Igualmente le voy a tirar La Veloc Ball Vale, venga Perfecto Duduo atrapado Pues quizá Duduo es el 1 Duduo eres el 1 Vamos a comprobarlo Pues ahora mismo Sí Es el 1 Vale, Duduo Dudrío Exeged Exeguctor Raihor Rhaidon Y Riferior Me ha querido un Venomoth Eh, voy a ver si pillo alguno Por la espalda Y así sabéis que es más fácil De atrapar Agacha, agacha, agacha Ah, vale, vale, vale Venomoth Ya los tenemos Aparecería en otra En otra parte Chansi No, Chansi también Eh, vale Pues si estos están vistos Me puedo ir de aquí, ¿no? Me puedo ir de este De este lado Porque Dudrío No veo ninguno Hola, Sider Nada, Dudrío Lo tenemos ya visto Y... Perdón, Dudrío No, no es que lo tengamos visto Es que no hay ninguno Me había parecido ver uno al principio Pero no, no hay ninguno aquí Así que Nos vamos ¿Eh? ¿Cuándo va el Dudrío? ¡Frénate! Sí, que había un Dudrío Joder, me había sonado a mí ver Ver uno Hola, ¿qué tal? Muy buenas Nivel 67 Estos Pocos Están evolucionados Que son más difíciles de capturar Si es muy claro Y pillarlos sorprendidos Porque si no Se te complica capturar ¿Vale? ¡Ojo! Venga, lo tenemos ahí a Dudrío Perfecto Pues ya está Dudu y Dudrío Evidentemente Teniendo ya esto El Dudu va para el PC En cuanto Completemos El equipo Ok Ahí está Dudrío ¿Me puedo ir? Pues sí No vamos a ir Vámonos Vale, aquí Hay un MT Refuerzo ¿Esto qué es? Son unas máquinas expendedoras Para comprar objetos Me parece espectacular Esto Me los vuelvo Voy a llevarme Por lo menos Son unas 20 Por lo menos 20 Me voy a llevar Vamos a curar el equipo Por si acaso No sé si estamos curados o no Y llevo media horita No sé si dejarlo por aquí Eh... Pues no sé si dejarlo por aquí No lo sé Vamos a hablar con Con la fotógrafa ¿Dónde está? Aquí Hola ¿Cuánto tiempo? Gama Tu cara me suena Pero ¿Cómo no me va a sonar? Si es mi socio favorito Hola Gama Hace tiempo que no nos veíamos ¿Eh? ¿Qué tal? Te voy a ver ¿Recuerdas lo mucho Que tuvimos que investigar Juntos en Oroteo Para dar con Luna Carmesí? Voy a enseñarte Una nueva pose Para celebrar Nuestros reencuentros Pero lo de la pose Me da igual Por cierto ¿Qué tal está el Growliz Que te confía? Hostia Pues no lo sé Seguro que le haría ilusión Poder ir en tu equipo De vez en cuando Se ha tirado A dormir Entonces Estás aquí en intercambio Qué guay Pues es casualidad Yo empecé a trabajar Como fotógrafa En esta academia Hace nada Genial De verdad que sí Pero no puedo tomármelo Con mucha calma Que aún estoy en periodo de prueba Quiero publicar la academia Con fotos del biodome Y de los alumnos En su día a día Oh ya sé Me haría su favorito Si me dejaras sacarte Algunas a ti también Ah ya hablando de fotos Tengo una información De lo más jugosa Que seguro que te interesa Pero si te la doy ahora Seguro que te marchas a investigar Y me he quedado sin modelo Así que me la guardo Hasta que hayas capturado Mogollón de Pokémon Dentro del biodome Hasta tanto aprovecharé Para sacarte un montón De fotos discretamente Para el curro Ahora vamos a un trato Cuando hayáis completado Digamos 200 entradas De la Pokédex Arándano Y yo ya he podido avanzar Algo en mi trabajo Compartiré contigo Esa información tan jugosa Vamos a ver Es que supongo Sí, supongo Que aquí hay 200 Pokémon Que no hay más Vale, tenemos que venir A hablar con Gamma Cuando hayamos completado La Pokédex en Europeo Perdón, no lo tengo Digo, de la Pokédex Arándano Pero completarla Ahora entera Entera Porque Dudo que haya más de 200 Ah, sí, ya me ha dado 200 Ah, no, no Me callo Me callo, me callo Pensaba que no Sí, sí, ya me ha dado 200 Vale, pues ya está No he dicho nada No he dicho nada Eh, pues Pues aquí lo vamos a dejar Sí Aquí lo vamos a dejar Llevamos media horita Primera media horita del DLC Ha sido básicamente Para llegar aquí a la academia Y echar un primer vistacito Al Al Biobomo Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este primer episodio Nos vemos en la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete!